¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Con ustedes el compa junior Para los que ya me conocen, para los que no Los invito a que se suscriban a mi canal Para que no se pierdan De ningún video, de ningún Tutorial que les voy a estar dejando Por aquí en mis videos ¿De qué se va a tratar el video del día de hoy? El video del día de hoy Se va a tratar de las cosas Que no debes de hacer Al instalar un sistema de audio De los errores que A veces cometemos Bueno pues vamos a comenzar Y aquí te voy a poner uno de los ejemplos Que no debes de hacer Este video te lo voy a hacer Teóricamente para que tú lo apliques En tus instalaciones que hagas Vamos a ver Aquí tenemos el El cable que vendría siendo El alumbre de la batería Estamos usando un calibre 4 Igual aquí un calibre 4 para la tierra Pero si alcanzas a ver Los filamentos Aquí por fuera Si los alcanzas a notar Esta es una de las cosas Que no debes de hacer Estos filamentos A veces te quedan así Por falta de De terminales O por falta de ferrules Que tienes que usar Para hacer este tipo de instalaciones De audio Las terminales Las terminales son Igual como unas argollitas Que van aquí metidos En los En los filamentos Y lo aprietas con las pinzas Y ya directamente te queda Para que saques el tornillo Y metas el Ya sea la terminal O los ferrules para adentro Y te queda una instalación Muy buena Cuando te pasa esto Que no debes de hacer Que va a pasar aquí Los filamentos Están por fuera Del cable de la batería Y aquí podemos mirar Que tenemos El filamento Los filamentos Por fuera Del cable de la tierra Esto va a chocar Y lo que vas a hacer Va a ser un corto Que vas a dañar Tu amplificador Inmediatamente Esa es una de las cosas Que no te recomiendo Que hagas La otra cosa Que no te recomiendo Que hagas Que nunca Nunca Tomes La lumbre o corriente Del cable Que traigas De tu batería Para que la corras Hacia otro amplificador Si vas a instalar Dos amplificadores Nunca te recomiendo Que la traigas Del amplificador Primero Hacia el segundo Amplificador Eso no es recomendable Eso no te lo recomiendo Que hagas Es lo que no debes de hacer Por eso Se calienta Los amplificadores Se protegen Y Se comienzan a apagar Y te comienzan a fallar Vamos con la tierra La tierra Ya la tenemos Agarrada Pero muchos Cometemos el error De que porque ya tenemos La primera línea De tierra Agarrada Podemos agarrarla Del mismo cable De igual manera Como hicimos Con la corriente Muchos Muchos cometemos el error Que no debes de hacer Y la corremos Hasta la tierra Del segundo amplificador Eso no debes de hacer Porque una mal función De tierra Hace un mal función De amplificador Hace un mal función De aparatos Los dos Los dos aparatos Automáticamente Te fallarían Por falta de tierra Para eso Yo te voy a recomendar Tocante a lo de la tierra Que cada aparato Que tu Vayas a instalar Ya sea Un amplificador Una Un epicentro O cualquier cosa Un ecualizador Recuerda de agarrar Tierras individuales Para cada cosa Este amplificador Tiene que tener Su tierra individual Y la solución Para este amplificador Segundo De igual manera Tener su tierra individual Recuerda bien Ahora Te voy a dar La solución Al mismo tiempo Para el cable Este Que vendría siendo La corriente No lo tomes Ya sea De que peles El cable Para que corras El cable O de igual manera No lo tomes De aquí Y mucho menos Si no traes Los ferrules O las terminales Adecuadas Pero no te recomiendo Que lo hagas Esto no lo hagas Nunca lo tomes De aquí Te voy a recomendar Algo para esto Una solución La solución Que yo te voy a recomendar Este es un ejemplo Este es un fusible Corta corriente Pero lo vamos a poner Como si fuera En la tienda De sistemas De audio Quizás En Refaccionarios O en Peppo Y en Autos O en Kraken Venden Terminales Y distribuidores De corriente Se llaman Distribuidores De corriente Que es un distribuidor De corriente Un distribuidor De corriente El distribuidor De corriente Su función Es que tu Agarras el cable Directamente Desde la batería Ya sea Calibre 0 Ya sea Calibre 4 El que tu quieras usar Pero lo traes Pero lo traes Directamente Un ejemplo Esta es la entrada Del distribuidor De corriente Entonces Entra El cable De la batería Para acá Y aquí salen Lo que vendrían Siendo Dos salidas Que significa Que la corriente Tu la puedes Correr Una salida Esta de este lado Para este amplificador Aquí Y la salida Que La salida Segunda La correrías Directamente Hacia el segundo Amplificador Lo que significa Que ya tendría Corrientes Perfectamente Sin tener que Que hacer Este tipo De Malos trabajos Que a veces Por falta De conocimiento O por hacerlo Rápido O por falta De material Lo hacemos Sin darnos Cuenta Que vamos A dañar Nuestros aparatos De igual manera Pues este Que vendría Siendo el control Remoto El control Remoto Es El cable Que viene Directamente De tu auto Estéreo El que Controla El encendido Y apagado De los aparatos Pues este Si seguiría Lo mismo Del amplificador Primero El amplificador Segundo Y sucesivamente Dependiendo De los aparatos Que vayas a instalar Ahora algo Muy importante Te recomiendo Que en cada instalación Uses fusibles Cortacorrientes Como este Para que sirven Los fusibles Cortacorrientes Estos fusibles Te evitan Un dolor de cabeza Te evitan Que a la hora De que hace Un cortocircuito Ya sea Alguno De los aparatos Truena Y para Ahí El corto También Algunas De las fallas Que no te recomiendo Que hagas Cuando a veces Instalamos Los amplificadores Como estos Y tus amplificadores No tienen Para hacer Modo bridge Puente Como quieres Nombrarle Este lo tiene Como puedes observar Pero hay muchos Que no tienen Para hacer Ese tipo De puenteaciones Entonces lo que hacemos Para que suene Más fuerte Es agarrar El positivo De este De esta salida Y lo vamos Y lo conectamos El negativo Hacia el otro Negativo De la segunda salida Y aquí Lo que puedes ocasionar Es de que dañes Tu amplificador O dañes Tu bocina Eso es Es una cosa Que no debes de hacer Mientras tu amplificador No esté Designado O apropiadamente Para hacer Bridge O puente No lo hagas También te voy a dar Un consejo Muy bueno Para la hora De que le conectes Lo que vienen siendo Los RCA Otra cosa Que esto es un consejo Recuerda Que el amplificador El estéreo Tiene dos salidas Como estas Que son Son de output De salida De audio Signifique Entonces Muchos cometemos Que tenemos Estas dos entradas Esta es la entrada Del audio Input Es entrada de audio Correcto A veces trae Otra salida Que es Output Y input Como puedes observar Este solamente Es de una entrada De RCA Pero Muchas veces El horror Que cometemos Es de que no sabemos Y conectamos Un RCA Al input Porque es rojo Y pensamos Que el blanco De este lado Va en la misma dirección Del Es lo mismo El mismo canal Y no es así A veces Metemos uno en input Y el otro en output Y lo que estas haciendo Es forzando Tus Tus bocinas A A recontra Lo que estas haciendo Es forzando Tus Tus bocinas Y no te van a dar Un audio Como tu lo quieres O no va a sonar El audio Como tu De hecho Puedes dañar Tus bocinas Haciendo este tipo De De Puestos de RCA Que pongas Uno en input Y el otro en output Eso es Eso no lo debes de hacer Te recomiendo Que chequees muy bien Cuando Cuando conectes Tus RCA Para que no pase Ese tipo de problemas Igualmente Este Algo muy importante A veces Corremos los cables De las baterías Hacia la parte de atras De nuestro carro Y alguno de los errores Que cometemos Cuando no sabemos Y no tenemos el conocimiento Es hacer esto Híjole Ya no nos alcanzo el cable Pues Aquí tengo otro pedazo Le voy a añadir Y juntamos este cable Con este Ese es uno de los errores Que no les recomiendo Que hagan Eso es absolutamente Uno hacer esto Estas uniones Y este para acá Eso no lo hagas Porque automáticamente Sería un Una falla De energía Muy fuerte Para tu amplificador Y si A veces Cuando conectamos Por ejemplo Este del calibre 4 No llega Directamente Lo que vienen siendo Los 12 voltios Te imaginas Conectándolo De esta manera Que solamente agarre Lo que viene siendo La mitad De De los De los cables O sea No vas a tener Ni la mitad De energía De corriente Lo que va a ocasionar Es de que se te haga un Se te proteste El amplificador O la neta Se te apague O O realmente Lo puedas Forzar mucho Porque Pues automáticamente No le estaría llegando La La energía Ya que necesita Y pues Podrías hasta Quemar El amplificador Bueno amigos Ese es el video Que yo les traje El día de hoy Es un video corto Y Y a lo que íbamos Porque pues A veces Pagamos Para que nos Hagan alguna Instalación Y a veces Los instaladores Por falta de De ferrules O por falta De terminales O Por hacer los trabajos Rápidos Hacen este tipo De instalaciones Como Como por este ejemplo Y lo único Que puede pasar Es de que Si choca este cable De tierra Con este cable De corriente Vas a hacer Un destrozo De tu sistema De audio Y tu vas a seguir El que Vas a ser El que vas a salir Perdiendo En este caso Por eso te aconsejo Que aunque pagues Tómate un poco De tu tiempo Y haz tus chequeaciones Que traigan ferrules O que traigan terminales Bien hecho el trabajo Igualmente Si tu lo haces Para que no Tengas un dolor De cabeza Después Y bueno amigos Espero que les haya servido El video Para algo Y pues Yo les recomiendo Lo poco que se Y les dejo Mis consejos Para que Para los que lo necesitan Para los que no Pues la neta Que chido Para todos aquellos Que dicen Yo ya se Chido por ustedes Pero para los que no Les dejo Lo poco que yo se Y suerte mi gente Y gracias Por mirar el video Muchisimas gracias Por todo el apoyo Que me han dado Y nos vemos Para la próxima Thank you Gracias por ver el video Gracias por ver el video